¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Melchard Y estoy en un nuevo vídeo En el día de hoy, Chabalaewa Esto es pura exhibición En el día de hoy te traigo a mi canal Chabala Para probar dulces mexicanas ¿Cómo te sientes? Me siento bien porque últimamente que si los picantes Que si unas movidas que es que Siempre era para sufrir Así que hoy vamos A comer dulce Como tú de dulce Vamos a estar probando muchísimos dulces Vamos a puntuarlos del 1 al 10 Muchísimos Creo que son 40 Y si queréis que repitamos este vídeo Con otro tipo de comida Muchos likes Y ponérmelo abajo en los comentarios Que nos den ideas ¿No? En Chile no En Chile no ponga idea Antes de empezar con el vídeo Vamos a mandar los saluditos que teníamos prometidos Me parece bien Así que saluditos para Charlie Barrabaja Music Milly Barrabaja Fuentes 0912 ¡Oh! ¿Te ven? ¡López! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Varío! 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 Y ya estaría los saluditos personalizados por el día de hoy Y ya sabéis que si queréis un saludito como el que acabéis de ver ¿Qué tenéis que hacer? A ver, a ver si te lo sabes Seguirte en todas tus redes sociales ¿Eso? ¿Que no tiene pocas? Tiktok, Instagram, Twitcher Y Youtube Y por supuesto Youtube Con la campanita activada Ahí está Eso es Me mandáis pantallazo por donde queráis Por md de Instagram Por correo Por donde vosotros queráis Para que yo compruebe Que obviamente me seguís en todos sitios Y así recibiréis un saludito en el próximo vídeo vosotros Y dicho esto ¡Ahhh! ¡Qué guay! Tiene buena pinta, eh Sí A ver, ¿cómo empezamos? No sé ni cómo empezar, Aron Atento Lucas Mue... Muecas Sour Acidito Ahí está Lucas Sour Acidito Tócame el pito Vale, tiene pinta de picar por lo del acidito Primer paso Abrir Dos mil años más tarde Según lo abres Es verde Sí, sí, sí Tiene dentro como pica-pica No es muy Según yo hay que chupar Un don y chupar ¡Qué guay! ¡Qué guay! Mmm Tiene buena pinta Vale, sabe algo Hombre, si no supiese algo malo Es una fruta, creo Mmm ¿Qué fruta es? Sabe a manzana, Mel, por favor ¡Ah, es verdad! ¡Ja, ja, ja! Tiene un retraso ¡Ja, ja! Me gusta Pero no me enamora Del 1 al 10 10 Del 1 al 10 le voy a poner un 7 Esto, que hay 80.000 y se llaman pulparindo y no sé qué Pulparindo 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 de sandía Y este Extra picante Extra picante Ay, 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 las carencias Este de picante ya no tiene tan buena pinta Ya Mmm No, uno No No Mmm Mmm Sí No Mmm No Pica mucho Sabe a agua pasa Uhhh Agua pasa picante Mmm Este sí Mmm Mmm Oh No Mmm Ese no, eh ¡Eh! ¡Hostia, como pica! ¡Ja, ja, ja! El de sandía del 1 al 10 yo le doy un 8 Es una fruta Es una fruta Camarindo Camarindo, eso Y yo diciendo antes Y yo diciendo antes mararindo ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuánto le ha salido? Sandía 8 Y el otro un 4 Cacahuetes al estilo japonés Vale, toma Ok Vamos, para adentro Mmm Mmm Joder, qué bueno está, chaval Este no está dulce, pero está riquísimo ¿La corteza de fuera? ¿De dónde la sacan? Porque los cacahuetes no se pueden comer la corteza Pero esto sí Según yo, es una masa o lo que sea recubierta, pero también es de cacahuete Y luego dentro de cacahuete Un 10, originalidad Yo también le doy un 10, me encanta Vale, elijo yo y tengo... Eh, te iba a elegir lo mismo, eh, la bandera mexicana Tengo muchas ganas de abrir este A doble, pobre Vale Es como azúcar de color y ya está Y lo que no sé es si cada color sabe de una cosa, sabe ¿Qué coño será esto, tío? Huele a coco Es coco con colorante, imagino Está pasando un avión, ¿vale? Sabe a coco y ya está Es coco con colorante de color Pues está bien rico Nada, está bien Y seguro que dentro de lo que cabe es sano, uy Un 8 porque es sano Vale, yo le pongo un 10, me encanta Esta vez que es un... Yo un 8 Esto, los bocadín Bocadín Ah, vale, sí, no, 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 no De la mía, de la mía, no la habrás, no la habrás Que no sé si lo voy a la vez Que no la quiero comer, ven No, 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 no Es que lo voy Está hambriento Yo lo quiero aprovechar Pinche gato hambriento Pero vamos a explicar porque no hemos reído de eso Que es un comentario Una predicción de mi gatita bebé, de nuestra gatita bebé Estamos dando atún Dice uno, pinche gato hambriento Está rancio Lo que está es duro Está rancio y malo No Un 3 Yo le pongo un 5, está bien Estos tienen pinta que pican, Mel A ver, espérate, vamos a enseñar todo el... Ah, no, de mango, de mango Tiene pinta que ya le han echado chile, Mel Estos mexicanos ya le han echado chile a una ciruleta Pero qué necesidad hay de echar chile La que más me llama la atención a mí son estas Esto está reciclado Esto es una cuchara Es una cuchara de usar y tirar Le han puesto una gomita Es que está hecho súper a mano, literal, eh Sí, sí, pero me mola Con una goma Os quiero hacer una pregunta a los mexicanos Os encanta el picante Respetable Pero en los dulces también os apasiona el picante En todo Porque en los dulces y el picante ¿Qué queréis conmigo? Guau Ah Está maliendo una vez más Es pulparindo Igualito No me convencen estas cosas a mí Ah No pica, eh O sea, tiene un picorcillo pero no... Está duro de... No llega a picar Yo le doy un 8 Yo un 6 Está rico también Al final me ha gustado un poco más El saborcillo que eres al final me gusta El dulce me encanta Lucas Salsaguet Es como... Son como espaguetis Son espaguetis ¿Cómo que espaguetis? Espaguetis de golosina Mira, son como... Es como lombrices ¡Qué malavista! Ya tiene un liquidito Échalo, échalo por encima ¡Qué movida! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Dale, dale, dale! ¡No! Me la van a llevando ¡Venga! ¡Mmm! ¡No! ¡Mmm! 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 ¿Está rico? ¡Nada! El aspecto no me gusta ¡Mmm! No, Juan, a ti te está gustando pero bien, eh Mañana voy a montar un caballero ¿Yo a este cuánto lo has dado tú? No, 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 no Yo le doy un... Por el aspecto yo he hecho un 6 Y bien que se lo estaba jalando ¡Ah! Sin duda alguna necesito probar esto Que de hecho hay tres tipos diferentes Y el chocolate Hay tres tipos diferentes Esta este que es Fresa y nata según yo, no sé Chocolate y fresa Y luego chocolate y nata Son Dubalín Son Dubalín Entonces, vamos a probar Blanco, negro y rosa Pongen el blanco Vale El blanco Guarritos ¡Mmm! Buenísimo a ti El chocolate blanco Venga, el chocolate negro Nocillas Mmm Nutella Pero está más dulce El rosa El rosa Está bueno Está bueno Mmm Yo le pongo un 10 Un 10 Como una casa Está súper dulce y riquísimo En el momento que no hay picante ¡Ah! Una maravilla ¿Qué es esto de limón, tío? ¿Qué coño es esto de limón otra vez? Polvo de sal y limón Vamos a echar el polvizo Polvo de sal y limón Entonces, ¿en serio es limón y sal ahí a pelo? Yo de estos mexicanos me espero cualquier cosa ¿Te imaginas que lo estoy oliendo? ¿Te imaginas que me he visto? ¿Qué es sal y limón a pelo, chaval? Venga, 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Qué puto he escuchado! ¡Ah! ¡Qué puto he escuchado! Con dos cojones, sal y limón a pelo Trae agua, que asco, chaval, pero si es que es sal, pero tal cual Sal con limón, con dos huevos, lo ponen en un sobrecito que parece procesado Pero ¿cómo va a ser eso? Un dulce Un ceracio, ¿no? Un cero Un cero Un cero Esto Reyerindo Sabor tamarindo La de tamarindo que se gastan los mexicanos Ya Que no besen ya los tamarindos, por favor Que te espere Que te espere, eh Una mierda ¡Ah! ¿No se puede mover? ¿Ahora le voy a hacer algo? ¿Sabe con la cola o me lo he soñado? No ¿Te lo has soñado? Esto es demasiado grande No me gusta mucho ¿Por qué si es más relleno, si no es tan relleno de nada? No, no me convence Un 3 Tu relleno ¿Sabes qué pasa? Que también le oye Que tenemos gasato ahí en la boca Carlos Quinto Espérate, espérate ¿Está grabando? En mi pueblo hay un restaurante que se llama Carlos Quinto Así que me recuerda a eso Tiene buena pinta, eh Este sí nos va a gustar En el momento que no hay picante, es una maravilla 3, 2, 1 Chocolate riquísimo ¿Este chocolate se hace en México? Mmm Me encanta Mmm Se te ha roto Mmm Me voy a poner un 9 Pues me esperaba que iba a estar No, un 9 también Relleno de algo Es un chocolate normal, está bueno pero ya Este Pica Picafresa Es de tamarindos, pero ¿por qué todos los dulces son de tamarindos? Va a picar mucho Pero ¿en qué momento piensan que el tamarindo es un dulce, por favor? A ver No es de tamarindos exactamente ¿Es un chicle o qué? ¿Es un chicle? Es un chicle Un chicle que lo pone Mmm Me gusta Me gusta mucho Pica Pero es un picor que se soporta Me gusta porque lleva como por fuera una especie de mermelada Yo le doy un 9 Y un 7 porque se mezclaba en los dientes A veces te lo he chicle ¿Te pone chicle? Mira te lo voy a enseñar Que te has rayado Con chicle Ah no, con chile Con chile Con chile Con chile Con chile, no chicle Vale, entonces sube la nota Y lo subo a un 9 Vale, esto Tommy, el clásico Vale, esto no se vendrá en España ni para atrás O sea, la primera vez que lo veo Tiene buena pinta Oh, qué rico Muy suavecito Es como café, ¿no? Mmm Es para mí, no creo Me gusta, me gusta mucho Es suave Un 9 Un 8 Un 8 Esto nos lleva esperando mucho tiempo El pelón mini Pelón mini Pelón mini Ya lo probamos en nuestro vídeo de probando comida mexicana Sí Que no eran dulces, era comida pero venían algunos dulces Esto también lo hemos probado Y vamos a hacer una cosa Si quieren ver esta ración y nuestra nota, que vean ese vídeo Es que tengo una mala de comerme esto que es lo... Es mi preferido de la vida Ahí canto Paleta Malva Bonnie Pop Vale, espérate Esto es literalmente según yo, eh Va a ser chocolate con dentro, eh... Algodón No, algodón no se llama Nubes Dentro tiene nubes seguro Ya verás 3, 2, 1 Mmm... Qué rico A mí no me sabe mucho Es que me encanta la textura Mmm... Yo tengo que decir que no soy muy amigo del chocolate Yo un 7 pero que no soy amante Yo un 9 Vale, todos estos Que sinceramente no se si son chicles, caramelos Se llaman canels Y tenemos todos estos colores que supongo yo que serán distintos sabores Así que uno a uno los vamos a partir por la mitad, vale ¡Que son chicles! No he pegado a comernos ahora Vale, pues parado Mirad Esto que es... Cajeta en obleas Cajeta en obleas Qué movida Tiene caramelos Pártelo, pártelo, pártelo Mira, mira, mira Venga Mmm... Bueno Está rico Caramelo total, eh Caramelo buenísimo Es la típica cosa que a mí se me antojaría en plan Me apetece en cómo se llama Cajeta de obleas Porque si... La combinación no me gusta O sea, el caramelo me gusta Pero el panecillo ese de fuera... Y la textura es divina, eh Yo le doy un 8 Yo un 6 Una piruleta de piña sinceramente no me apetece mucho, eh Una piruleta de piña pero... Hay que echarle cojones y comerla Y cómo no, cómo no Pues una cobertita de... De chile Le echa chile, ya está ¿Quieres pacarrones? Te echa chile Hala No pica A lo mejor no lleva chile y yo aquí me he flipado Sabe a piña pero no pica Está buenísimo No pica ni nada, eh Sabe a piña Sabe a piña literal ¿Qué pasa? No me gusta la piña Ahora sí empieza a picar Ya empieza, o sea, se ve que está el picante, eh Se ve que está... Tengo que decir que la comida mexicana que probamos en el vídeo de Mel que hemos hablado antes Sí nos gustó, eh O sea, la gastronomía de México es una pasada Lo único que claro, nos combina... Sí, sí, ahora regalo que llevas poniendo la parida Pero nos combináis el dulce con el picante y para mí son cosas que no son compatibles El problema que tenemos nosotros es que no aguantamos el picante en nada Vale, ¿cuánto le damos a la publicita de luna? Es que no me mola el picante aquí No sé, un 6 Un 7 Paletón de caceta mil caramelo Caramelo con leche Caceta Este según yo va a ser como el caramelo y ya está Sabe a canela Sabe a canela muchísimo Esto le encantaría a mi madre Está bueno, está bueno Lo que pasa es que yo... Bueno Me gusta Un 7 ¿Y un? Un 6 No, un 7, un 7 Un 7 porque, por favor, es notable, pero bueno Esto ¡Madre mía, qué mala pinta, chaval! Y está en una bolsita Lucas Gusano ¿Lucas Gusano? Tiene una pinta esto Que es literal un líquido Ahí lo veis, oscuro Tiene pinta de llevar un picante espantoso ¿Qué es eso? No sé que estoy liando, al menos lo estoy rompiendo Tiene pinta como que es un biberón, algo Mmm Mmm Se os gusta, madre ¡Ja, ja, ja, ja! Honestamente no pica Es tamarindo, está malísimo Tamarindo Tanarindo No, tamarindo Es líquido No me gusta A mí esta mirada no me mola O sea, yo tengo que ser sincero Si me gusta lo digo Ya te digo, por ejemplo Esto nos flipó Nos encantó El mayor descubrimiento que ha hecho el hombre Pero esto pues no A ver, luego al final no está tan malo Pero la primera sensación es malísimo, eh Un dos Tres Me gusta decir tres Por eso Esto que pica Joder Me lo dice con alegría Roca L-D-T-A No sé Solo nos queda después de ese Las rebanaditas de sandillas Y estas no las hemos probado Otra Dale, dale, dale Es que se ve el picante Como va a picar Y yo creo que va a ser el más picante Lo dejo ahí, no pasa nada Fierta por pelotillera a ver quién lo prueba Una, dos, tres No, 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 no Se cumple y punto No sabía Pica mucho Yo creo que pica más luego, no? Si pica mucho Más va picando No 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 Pica mucho ¿Qué haces, loco? No se puede Tamarindo de los cojones Tamarindo, tamarindo Con picante Picante con tamarindo Y viceversa Me cuesta de los labios No me gusta Y cuanto más chupas más pica Oye, un tres Un dos Un dos Un uno Esto Elotes Creo que es una fruta para ella rara Sabe Huele otra vez a tamarindo Y tiene el chile Se que esté todo chile ahí Los mexicanos cogen Hostia Cualquier cosa y cogen con el chile Y tiqui 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 Pica mucho Ah, primero más Toma Hostia No puedo No Pica más todavía Es más de lo mismo Muerde, muerde, muerde Venga La capita, la capita Dentro está bueno Y no pica Es uno de las capas de fuera, claro Cogen el chile y lo barnizan Mi opinión Vaya manera De joder los dulces De joder dulces Que están buenísimos, tío ¿Qué necesidad de joder el dulce? Por dentro un 7 Por fuera un... Hostia, por dentro un 10 Por fuera un 10 No es un 10 tampoco, pero está muy bueno ¿Qué coño? ¿Qué coño esto me da? Pero yo pensé que tenía buena pinta Pero enséñalo a cámara ¿Qué coño esto? Enséñalo ¿Pero qué es eso ahora? Se lo llevo enseñando todo el rato Es de sandía, pero es Tamarindo de sandía Quita eso Pica Qué malo está Pero no te lo metas entero, dame un poco Qué malo está Qué malo está, chaval El peor ¿Pero por qué los últimos son los peores? Pero por qué eso digo yo Si tenía buena pinta de sandía Por dentro sí Otra vez la has liado Mira, es que por dentro es rojo De sandía Por fuera está asqueroso O sea, es que sabe a picante y salado No queremos ser tan escrupulosos Y tenemos que ser sinceros Si nos encanta lo decimos Y lo que importa es tener una opinión sincera No queremos que nadie se enfade Que nadie nos cuestione Pa' gustos los colores Hay cosas que nos han flipado Qué bueno está por dentro, tío Qué bueno está por dentro Y qué malo está Repito lo mismo que en el anterior O sea, por fuera un 2 Y por dentro un 8 Yo un 10 por dentro, tío Espero que todos los que estén viendo este vídeo Vayan a ver el otro vídeo Pero yo tengo que... Sí, porque ahí no nos quejamos tanto Alguna cosa así Pero yo tengo que finalizar con esto Este dulce que le probé en el otro vídeo Es mi preferido de México En España no hay algo que esté tan bueno como este No, esto es lo preferido Y estaba deseando volver a hacer este vídeo Solo para probar este Los chicles, los chicles, los chicles Los chicles No, nunca te puedo probar macapá Este es de menta Chicle normal, ¿no? Me imagino Sí Tiene pinta Chicle normal de menta Estos son igual El de fresa El de fresa, vamos allá No, fresa no Me lo he intentado Ah Es canela No, no Claro, lo estoy mezclando con la menta Y ya me sabe raro Pero para que te lo sacaste el de menta No, me flipa, a mí no Me han gustado los dos Ah, pues sea con la menta Vale, vamos a probar solo uno más Qué pena, tío Desaprovechar cosas que no nos gusta Y que no vamos a comer más Ya hacemos a mi tío, corre Uy, al principio sale un poco a colonia Lugo también No Malísimo Este no está muy bueno Sabe a colonia Venga, ya que estamos en la... Ya que estamos todo Venga, va Lo bueno es que estáis viendo una opinión sincera Y eso lo tenéis que agradecer Aunque sean malas muchas cosas Hay otras que hemos dado un 10 Porque eran un 10 Ese sí sabe a tutti frutti y rico Un 10 este, un 10 Vamos a probar la rosa de Guadalupe Nos gustó, nos gustó Qué bien huele Nos gustó porque lo ponéis a parir La rosa de Guadalupe A mí no me gustó la rosa de Guadalupe A mí me hizo gracia Madre mía Está tan mal hecha Mira, dame una leche Está tan... ¿Por qué? Dame una leche ¿Por qué? Dame una leche Esta tan mal hecha Que tiene su cosilla Tiene su aquel Dale ahí Qué bueno está, tío Esto es en México Menos mal Esto es México Esto es México Si algún día voy a ir a México Voy a venir con 5 Pero además Porque me voy a comer esto Esto no tiene un 10 O sea, tiene un 200 Esto es un dulce Un dulce Toma dulce Riquísimo Nos encantó en su momento Delicioso Y nos ha vuelto a encantar, eh Qué recuerdo Por mi tercer vídeo en YouTube Y bueno, chicos y chicas Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Deciros que Nos vamos con un sabor súper dulce Por el mazapán Pero No te apetecerá un poquito de sal con limón Ay, qué asco Bueno, si os ha gustado mucho Darle apoyo Y ponerme abajo en los comentarios Qué otras ideas podemos hacer En los últimos dulces Antes del mazapán Han sido un poco chascos Todos los que llevan Una capa recubierta de chile Mal porque O tamarindo O las dos cosas Pero bueno, quitando eso Nos han gustado mucho Y esto es una maravilla Me encanta Todo lo de chocolate Yo creo que en general Nos ha gustado El caramelo Lo más curioso Sin duda alguna Ha sido esto Porque literalmente Encapié importante A los cacabotes Esto es muy bueno Lo de estilo japonés Es frutal Y lo más curioso de esto Que es literalmente Sal y limón Nos vemos en el siguiente vídeo Tenéis nuestras redes sociales Aquí y abajo en la descripción Seguid a mi novio Hermoso Y madote En su canal de YouTube Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Uuuuuh